Yeah, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, alquilados Tú eres la ladrón que me robó El corazón que yo voy a dar para mañana Tú, ¿por qué razón? Sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame Mi corazón es delicado, porque me ves malestimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, sí Tú, ¿por qué razón? Sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, sí Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, mírame, sí